con con carlitos navidad parece y les contamos que hay un gigante que está destruyendo lo todo ya está ya está y lo matamos oye y seguimos subiendo vamos vamos a coger una torre desde donde atacar al gigante cuando aparezca yo voy a estar en la torre noroeste listo aquí hay un amiguito que me quiere acompañar o ahí está carlos navidad soldado con su super arma especial foggy night o sea noche con mucha niebla y no veo ningún gigante a lo que es parece que subimos de nivel y hay algo con una cabezota y hola amigo no 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 me destruye me muero mamá no me pise el pollo mamá ya se cayó se cayó por querer comerme ese pollo asesino el youtube me dice que se llama mi hijo no sabía tomen el rabo a la cabeza no todo le pega igualito toma 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 eh llega a nivel 73 la mía es la mágica y están que le caen a palos no sé cuántas monedas tenías a ver estoy dando en la panza no te preocupes no hijo cuidado está destruyendo todo ese monstruo después 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 deja que me termina de me la monedita gracias se agradece corre amiguito te pisa el pollo tiro una duke en la parte con qué pasa porque no puedo seguir moviéndome maldito cuidado carlito va a apretar el piso va a ser una duke en cuidado ya se cayó el gordo está muy gordo no puede levantarse dale dale qué es eso tiró unos rayos unas bombas nucleares cuidado también sí sí la veo está muy bonita a ver oh 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 no me va a hacer una duke no no me hagas de la duke o lo esquivamos como un pro así que ahora seguimos destruyendo los ojos tal vez nos quiere destruir con su su rayo ultra secreto cuéntame carlitos cuéntame no no sé ya te conté oh qué cara no sé qué nivel de que está wow oh oh va a acercar un rayo cúbranse todo 30 millones 30 millones yo sólo tengo 100 mil yo soy pobrecito y lo destrozamos sí sobrevivió el papá más pro de todos los papás vamos a ver qué arma me puedo comprar ahora dice que puedo comprar esta no puedo más vamos a comprar no me alcanza para esta ya está oh sí 3 millones ah estas cuestan robos ah entonces esta de aquí es la siguiente que me toca entonces sólo hay que ahorrar un poquito y la conseguimos perfecto ah ya salió ah ya lo vi ya lo vi no me tires no me dispares esqueleto de la muerte ya se cayó ya se cayó no más se cayó ahí se cayó ahí se cayó ahí se cayó toma 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 no 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 me tiraron me sigue me sigue síguelo carlos síguelo carlos a mí no a mí me no mami mami no me pisa me pisa no me piso me mató el bicho de la muerte no tienes un esqueleto cuidado hijo corre yo te cubro no corras hacia mí me va a matar a mí ahora no no te sigue te sigue te quiere comer el esqueletín toma esqueleto de la muerte toma toma ya no te preocupes tiró eso eso y aprovecha corre 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 está tirando mucho hay que subir al árbol parece que no puede destruirlo es muy poderoso el árbol que se cayó el árbol le ganó el árbol le ganó el árbol que está atorado no cuidado amiguita y se cayó y se cayó dale las patas en las patas para que no se levante no no cuidado te va a tirar un poder no acaba de tirar por la cabeza agarró un chico y lo tiró volando cuidado sí ya está así es cuidado nos está siguiendo carlitos corre que tienes te veo patas pero no me sigas a mí yo corro lento voy voy yo te protejo a tirar una duke en cuidado o qué bueno no casi me tira algo por la cabeza pero sobreviviste y yo me morí me morí un imán podemos comprar la nueva arma chicos vámonos de shopping center vamos a comprarnos la nueva arma pro del juego que es esta de aquí y vamos a usarla vamos a comprar esta cosa que hace que carlitos y esta qué tal es no me gusta mucho dispara muy lento pero qué se le va a hacer ahí llegó o no que es esto un zombi cuidado cuidado sacar está muy no cuidado o no lo agarró y lo lanzó no pobrecito el amiguito pero por lo menos hace críticos los de 100 así que eso nos ayuda bastante o no destruyó el parque de diversiones lo dejó a mi hijo monstruo de pacotilla destruyó cuidado cuidado ahí está cogimos una monedita no casi me alcanza su baja duke eso toma monstruo toma a prueba mi poder el serio increíble en serio increíble listo llevamos un mejor nivel no 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 vengas para acá aquí no hay nadie retírate retira de eso así siento lo siento en mi corazón pero ya va a la mitad de la vida ya va a la mitad de la vida o no está destruyendo todo el parque de diversiones no qué pasó mamá me destruyen no me cae la noria en la cabeza no déjame monstruo maledeto no niño no corras hacia mí ándate a la papá frita listo listo es sólo qué bueno ya le queda menos vida sigan disparando no se rinda no no yo también uy se bajó el árbol cuidado nena te cogió no y te va a ti te lanzó a narnia y te tiró los meteoritos de la muerte le falta poquito corre hijo cuidado hijo así es así veo cuidado hijo meteoritos doble meteorito toma monstruo toma monstruo de pacotilla muere cuidado cuidado nena despierta te va a comer nena yo te ayudo nena yo te salvo toma papa frita muere lo logramos hijo me caigo me caigo ah qué bonita ciudad vamos a conocerla hola hijo no la ak 47 la ak 47 no 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 toma 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 ahí está está a ver una ak que se quede nada por dos está en la pistola de nemo no 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 la pistola de nemo no ya lo vi ya lo vi es el pelotocino de la muerte cuidado un árbol se subió a la casa está muy gordo ya me metí a la casa aquí la casa es poderosa y no me va a hacer nada cuidado hijo ya lo vi está arriba tuyo ahí viene con recuidad te cogió hijo no tiene un rayo y casi me come esto sí tiene puertas de atrás en esta casa no te preocupes está destruyendo todo el barrio corre niño no lo tengas a mi casa niño papá frito no niño de porra nos encerraste a todos no está metiéndose por el techo no comete al niño vamos a mí déjame ser feliz ayúdame ahí tiró es dispara dispara ya está vamos vamos eso ya ya me aleje del barrio ahí comete al niño ese que se cree chango encima del árbol yo me voy eso eso vaya por allá no nena no te escondas dispara al gigante que se quiere comer a todos toma toma ahí sí puro crítica toma toma no 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 cuidado se cayó está muy gordo está muy gordo está muy gata acá hasta que todo no me está se está moviendo de trasero corran como raja ya está eso dale 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 ahí es el punto débil es el punto débil si a veces te da el doble verdad no niños déjate comer no yo no quiero que me coma a mí no no ya ya se muere un poco más no no tienes los rayos no quiero morir toma el último golpe es mío muerte y lo logramos chicos y chicas lo logramos vamos a ver cuánto nos falta para la siguiente arma nos falta un millón de millones porque es tan caro esta cochina qué es esto cash magnet ahhh usted no es inversión a poco de pocos gastos es interesante speed coil ahhh este es para caminar más rápido este es necesario ya compremos esto ya que estamos en estas ya compremos ya no pasa nada que que pasó que es no 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 puede ser no puedo no no puedo quitar no puedo hacer que no puedo hacer nada auxilio y como 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 que hago clic déjame déjame su menú de porra no puedo hacer clic voy a reiniciar voy a reiniciar ya ya me mataron no déjeme reiniciar allí fue maldito menú quítate de frente mío eso no me gusta listo no puedo quitar el menú no puedo quitar el menú no no márchate ya ya regreso a el menú se bugueo horrible y viví en mi cara ya ya me estoy metiendo ya me estoy metiendo de nuevo no a mí no me gusta listo cárgate cárgate rápido que mi hijo necesita ayuda ya está listo oye esto estas cosas duran para siempre no es que tengo que comprarlas cada juego verdad allá allá no no cuidado hijo cuidado te va a tirar de panza pero vamos a jugar como sniper desde muy lejos toma 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 no es mala idea corre hijo ahí te está siguiendo el calvo sí pero te quiere comer el gigante no sé qué tiene que ver con estados unidos pero niños corran para donde no estoy yo que no quiero morir a retiran rayos del cielo no agarraron a un nene y se lo llevaron a ganar ni ellas dejo voy 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 de espaldas y cómo se teletransporto esa cosa cuidado va a tirar una buque y ya me la dio ya me la dio claro es que cada uno tiene sus propias monedas creo en el jueguito para que nadie se quede triste porque se quedó sin monedetas se cayó está gordo toma le va oye oye toma 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 muere bicho gordo pico la cabeza guarda me agarró mi que no me agarró yo no no todo eso es lo logramos aquí hay que subir al árbol porque el árbol resiste mucho daño así es verdad que me lo quedo verdad equipar yo escojo que equiparme si quiero ir rápido si quiero hacer magneto ya 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 entendí ya entendí biggames mascota la mascota de biggames que es eso qué es esa cosa muy no no hagas tu abu que te estoy matando yo estoy de sniper no me puede ver el monstruo pacote ya no hay yo vi un niño oye me va a comer mira a tu derecha niño nos come el mon niño no me cae del árbol por vamos era monstruo espera no lo destruyas que no lo destruya tomen el ojo toma muere prueba mi poder no no déjame déjame no se come el árbol esta porquería monstruo no no me tienes meteoritos que me muero tomas no no me dio me dio a mi mami ya estoy más arriba está subiendo el árbol está escalando está aprendiendo a escalar tomen el ojo para que no me veas toma 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 listo y así y acabamos de buquear la vida algo y qué pasa me muero me muero el árbol se cae dios mío no te agarró el monstruo y te mando a naranja de ahí me hice una cueva yo estoy en una cueva súper segura yo aquí el monstruo no me puede ver ni me puede alcanzar así que seguimos disparando a sus puntos débiles para conseguir más dinero aquí un niño se acaba de acercar al lado mío al ver la efectividad de mi cueva y ahora y ahora el mato todo todos los niños vamos a se meten en mi cueva el monstruo viene y nos tira todos los meteoritos del universo que me lleve el monstruo toma toma no no puedo moverme qué pasa sale sale me muero yo voy contigo ya voy contigo a lo valiente a lo valiente no 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 se casi me coge el monstruo vamos a dejar de pasar no yo no ya yo no quiero pasar ya está pegado cuidado hijo cuidado se come todo vamos qué pasa dónde estás dijo estás en la panza del monstruo a veces y ves no te puede hacer nada de ahí no casi me pego me pegue el rayo el monstruo maldito el victoria lo logramos somos los más pro de este juego en serio qué buena suerte esto se ve increíble hola hijo a ver vamos a si voy a subir a la torre principal y no hay escalera en esta porquería a ver yo me pongo tus altas y te subes parte en mi cabeza a qué linda corre por tu vida que viene el esqueletín cuidado hijo no no gracias agarró un niño no lo mandó con bueno se cayó se cayó no sabe caminar cuidado te masca te muerde te muerde no hay ahí sí lo hizo papel a un niño cuidado ya ve por aquí o no y otro niño se lo va a comer se lo va a alonchar ese niño y se cayó por gordo la primera vez que veo un esqueleto gordo qué pasa ah buena idea o agarró otro niño y lo mandó volando ah chis está peligroso o cogió otro niño no ha matado a casi a todos este monstruo de porro y yo siento que soy el único que le está disparando pero a disparen al monstruo maledeta sea que tiene toda la vida todavía porque nadie te quiere nadie te quiere no toma no no ya me vio ya mató un niño papa frity ya me vio no 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 me tiró un meteorito en la cabeza corre niño no te acerques toma muere muere niño adivino el rayo ya no te preocupes que yo me encargo de este monstruo ya que nadie le dispara alguien tiene que hacerlo vamos a usar nuestro la necesidad de dinero y vamos a robar no 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 me hagas caso no me hagas caso monstruo tú sigue manchándote a todos no nada te estoy yendo carlitos no 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 a dónde vas sigue corriendo aléjate aléjate eso y ahí se te cayó en la cabeza así es no 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 los rayos toma toma muere dale en el diente de oro toma hay otra monedita vamos no nada no hay nadie no vino ya no vive aquí eh cogí más moneditas acá hay más vamos no está no vino tengo otro juego toma 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 ya se fue ya se fue eh 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 vamos a coger todas las moneditas del mapa y listo no el esqueleto me quiere él es mi amigo ya está le estamos disparando por la ventanita del amor es que la ventanita del amor se me hace desde que me dejaste y arturo es el único sobreviviente bueno amigos el papi tiene que irse a bañar así que pronto regresamos espérenos un momento más chau 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 Gracias.